Bien, vamos a comenzar con la tercera parte de nucleótidos. Ya vimos la función como moneda energética del ATP y ahora vamos a hablar de otras funciones de los nucleótidos. Por ejemplo, hay una coenzima. La palabra significa co-junto, ¿no es cierto? Simultáneamente con la enzima. Es una molécula que trabaja simultáneamente con la enzima. Trabaja en formas conjuntas. Entonces, las coenzimas trabajan con las enzimas para, ya sabemos, acelerar las reacciones químicas, ¿no es cierto? Que es la función de la enzima. La parte proteica es la enzima y la coenzima es no proteica. Entonces, co quiere decir junto o hace referencia al momento, al tiempo que trabajan en forma conjunta o simultáneamente. Entonces, las coenzimas, obviamente, son no proteicas. Algunas coenzimas son nucleótidos o derivados de nucleótidos como la coenzima A. Entonces, coa se escribe, o se pronuncia, mejor dicho, coenzima A. ¿Qué hace la coenzima A? Bueno, la coenzima A es un derivado nucleotídico. Ustedes no tienen que saber la fórmula. Entonces, la coenzima A está formada por un nucleótido, ¿sí? Asociado al ácido pantoténico, que es una vitamina, ¿sí? Asociado, ¿sí? A una molécula que tiene un grupo sulfidrilo, ¿sí? Que es la sistamina, no importa. No tienen que saberlo. Entonces, todo esto, ¿sí? Es la coenzima A. ¿Qué es la coenzima A? Entonces, es un derivado de un nucleótido. Es un nucleótido asociado, ¿sí? Lo vamos a escribir acá. Al ácido pantoténico. Que es una vitamina, o sea, es algo que tenemos que incorporar por la dieta. Un componente esencial que tenemos que incorporar por la dieta. Asociado a una molécula que tiene nitrógeno y tiene un grupo sulfidrilo. Entonces, esa va a ser la coenzima. Que lo vamos a resumir de esta forma, ¿sí? La coenzima A asociada a un grupo sulfidrilo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace la coenzima A? Bueno, la coenzima A, ¿sí? Es una molécula que se ocupa del transporte y activación de los ácidos grasos. ¿Sí? Y nosotros, sobre todo, lo vamos a ver, ¿sí? En la función de transporte de acetil-CoA. Perdón, del grupo acetil-CoA. Obviamente se va a llamar todo acetil-CoA. Entonces, la coenzima A, ¿sí? Su función general es la de transporte de ácidos grasos. Sabemos que los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas, ¿eh? Con un grupo ácido carboxílico. La coenzima A, nosotros no la vamos a ver en esta función. Esto va a quedar para una materia posterior, bioquímica. Ahora, lo que sí vamos a ver es la función de la coenzima A transportando grupos acetilo. ¿Qué es un grupo acetilo? Un grupo acetilo, ¿sí? Un grupo acetilo es un grupo de dos carbonos. ¿De acuerdo? Esto es un grupo acetilo. Tiene un grupo carbonilo y un grupo metilo. Este grupo acetilo va a estar asociado, ¿a quién? Va a estar asociado a, ¿sí? La coenzima A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mediante un azufre y un enlace de alta energía, que eso lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Entonces, la coenzima A, vamos a escribirla otra vez. ¿Sí? Entonces, la coenzima A de lo que nosotros vamos a ver, también lo vamos a ver así, ¿no? Entonces, la coenzima A tiene un grupo sulfidrilo. Esta coenzima A se va a unir, ¿sí? ¿A un qué? A un grupo acetilo. A un grupo de dos carbonos. ¿Sí? Entonces, esta coenzima A va a tomar estos dos carbonos, que vienen de un grupo acetilo. La coenzima A con estos dos carbonos y vamos a formar la acetilcoenzima A. Que lo vamos a ver en muchas oportunidades. ¿Sí? Repitámoslo otra vez. Entonces, la función de la coenzima A, la coenzima A, en nuestro caso, la vamos a ver en su función de transportador, ¿sí? De grupos de dos carbonos. ¿De acuerdo? Estos dos carbonos ya vamos a ver de dónde vienen. Estos dos carbonos, ¿sí? Sabemos que es un grupo acetilo. ¿De acuerdo? Lo voy a simbolizar así. El carbono hidrógeno 3 y el grupo carbonilo. ¿Sí? Ya vamos a ver de dónde viene el grupo acetilo. Entonces, tenemos este grupo de un carbono y otro carbono. Son dos carbonos. Es un grupo, entonces, acetilo. Y la coenzima A, su función va a ser unir y transportar, activar, este grupo acetilo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la coenzima A, que va a quedar unida, ¿a quién? Al grupo, ¿sí? Acetilo. Acetilo. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado acetilo, por otro lado coa. Junto, todo queda como ¿qué? Acetil, coa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Obviamente, no está igualada y después vamos a ver de dónde va a venir este grupo acetilo. Pero la cuestión, entonces, es que esta coenzima A, lo vemos de forma más simplificada. Entonces, la cuestión es que esta coenzima A es una molécula que va a transportar, ¿sí? Grupos de dos carbonos. Grupos acetilo. ¿De acuerdo? Esto, ¿dónde lo vamos a ver nosotros? Nosotros lo vamos a ver, esto, ¿sí? En la mitocondria. Como uno de los pasos esenciales, cuando va a comenzar en la mitocondria, ¿sí? El ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en la mitocondria, cuando comienza el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Como parte ¿de qué? Del metabolismo de glúcidos, lípidos e inclusive aminoácidos, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de esto. Entonces, tienen que conocer que la coenzima A, entonces, es un derivado nucleotídico y que su función principal es el transporte de ácidos grasos, ¿sí? O sea que también, no solamente puede transportar grupos de dos carbonos, sino que la coenzima A también va a transportar, obviamente, cadenas carbonadas mayores, ¿de acuerdo? De más carbonos, ¿sí? Y que el objetivo es llevar, ¿sí? Estas cadenas hidrocarbonadas y estos grupos de dos carbonos, ¿sí? A la mitocondria e iniciar sus procesos de degradación. En el caso de los grupos de dos carbonos, van a ir al ciclo de Krebs, ¿sí? En el caso de las cadenas hidrocarbonadas, va a ser, por ejemplo, la beta-oxidación. Es un proceso que nosotros no vemos, de degradación de ácidos grasos. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos nudo metabólico. Entonces, bueno, eso es todo con respecto a la coenzima A, ¿eh? Transportadora de ácidos grasos y transportador de grupos de dos carbonos. Simplemente les muestro una cosa para que cierre un poco mejor lo de la coenzima A, ¿sí? Nosotros sabemos que la glucosa es una molécula de seis carbonos, es una exosa. Sabemos que va a ser degradada en un proceso que se llama glucólisis. Y me va a dar moléculas de tres carbonos, que después vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? Estas moléculas de tres carbonos van a ser transportadas, ¿a dónde? Van a ser transportadas a la mitocondria. O sea que el primer paso este que ocurrió, la glucólisis, es un paso que va a ocurrir en el citosol. Estas moléculas de tres carbonos, que son transportadas a la mitocondria y que su origen es la molécula de glucosa, ¿eh? El combustible celular, la glucosa. Estas moléculas de tres carbonos, ¿sí? En un paso, aquí, van a ser, ¿sí? Oxidadas y descarboxiladas, ¿sí? O sea, van a perder un carbono. O sea que van a pasar a ser de moléculas de tres carbonos a moléculas de dos carbonos. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver más adelante. Van a sufrir una descarboxilación oxidativa. Acá simplemente me estoy ocupando qué es lo que pasa con los carbonos. Estas moléculas de dos carbonos son grupos acetilos, como ya lo vimos. Los grupos de dos carbonos son grupos acetilos. Y aquí es donde va a entrar, ¿sí? Nuestra amiga la coenzima A. Estos grupos de dos carbonos no pueden estar a solos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando estos grupos de dos carbonos se van a asociar a la coenzima A y van a formar la, dentro de la mitocondria, acá me quedé sin lugar, pero van a formar la acetil-CoA. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los grupos de dos carbonos, cuando se unen a la CoA, van a formar la acetil-CoA. Y esto, ¿sí? La acetil-CoA es lo que va, digamos, a entrar en el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Pero eso es algo, ¿eh? Esta acetil-CoA, ¿sí? Va a ir al ciclo de Krebs. CK. Entonces, CK. Ciclo de Krebs. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la coenzima A va a ser fundamental, ¿sí? Para agarrar estos dos carbonos que tienen su origen en la molécula de glucosa. Y, obviamente, el objetivo va a ser quitarles toda la energía posible, luego, en el ciclo de Krebs. Y los demás procesos que ocupan a la oxidación de las moléculas combustibles. Bueno, ahora sí. Dejemos acá en la coenzima A y veamos, ¿sí? Otro tipo de nucleótidos y otra función. Bien. Entonces, acabamos de ver un nucleótido transportador, ¿sí? Como la coenzima A o un derivado de nucleótidos. Vamos a ver, ¿sí? Un nucleótido, ¿sí? Con función de segundo mensajero. Un nucleótido con función de segundo mensajero. Bien. ¿Qué hace un segundo mensajero? Lo que es un segundo mensajero. Bien. De una forma muy sencilla, ¿sí? Imaginemos que esta es una célula, ¿sí? Tiene su núcleo y tiene, obviamente, una membrana plasmática. Bueno, las células, para realizar sus funciones en un tejido determinado, en un órgano, en un organismo, como parte de un organismo, necesitan, sí, recibir señales. Esas señales que residen son transmitidas por moléculas también. Y hay diferentes tipos de moléculas que transmiten señales, ¿sí? Las moléculas se las llaman moléculas señaléticas, en general, ¿sí? Son moléculas que transmiten señales, ¿sí? Y dentro de las moléculas, ¿sí? Entonces podemos hablar de moléculas transmisoras de señales. ¿Sí? Entonces hay muchos tipos de moléculas transmisoras de señales, ¿sí? Nosotros lo vamos a dividir en dos inicialmente, ¿eh? Moleculas transmisoras de señales o moléculas señaléticas. Están los primeros mensajeros... ...y los segundos mensajeros. ¿Sí? Los primeros mensajeros son los que actúan desde el exterior de la célula, ¿no? Entonces, ¿a dónde los vamos a encontrar? Actúan desde el exterior celular. Los segundos mensajeros van a ser, ¿qué? Intracelulares. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia fundamental. Entonces, un ejemplo de primer mensajero, las hormonas, ¿sí? Las hormonas son moléculas mensajeras que viajan por la sangre. Un neurotransmisor es otro ejemplo. Una molécula que se libera en las sinapsis nerviosas. Y así, ¿sí? Podemos tener diferentes tipos de qué? De primeros mensajeros, ¿sí? Las hormonas que van a viajar por la sangre. Los neurotransmisores que son liberados en la sinapsis, ¿sí? Y actúan en esa zona. Y, en cambio, los segundos mensajeros, ¿sí? Actúan en forma intracelular. Y hay diferentes tipos de segundos mensajeros, ¿sí? Uno son los nucleótidos, ¿sí? ¿Como cuál? Como, por ejemplo, el AMP cíclico o el GMP cíclico, ¿de acuerdo? Y hay otros, ¿sí? Segundos mensajeros, ¿sí? Acá, entonces, podemos tener como, por ejemplo, de primer mensajero, las hormonas. Los neurotransmisores. Como ejemplo de segundo mensajero, los nucleótidos. Como el AMP cíclico o el GMP cíclico. O, este, el inositol trifofato. ¿Sí? O el diacilglicerol. Son cosas que vamos a ver después, ¿de acuerdo? O el mismísimo calcio. Como segundo mensajero. Estos son solamente ejemplos, algunos ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Obviamente, yo me voy a concentrar ahora, aunque muy superficialmente, en los segundos mensajeros que son, ¿qué? Que son nucleótidos, ¿sí? Sobre todo el AMP cíclico y el GMP cíclico, que también podemos nombrar. El inositol trifofato, IP3. O el DAG, el diacilglicerol y el calcio. Los vamos a ver con posterioridad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ocurriría esto? Por ejemplo, una hormona. Es una molécula que llega a los tejidos transportada a través de los vasos sanguíneos. Imaginemos que estos triangulitos son la molécula de la hormona. La hormona, ¿sí? Luego de viajar por los vasos sanguíneos, puede pasar a través de ellos, porque los vasos sanguíneos tienen zonas donde son más o menos permeables. Tienen ventanas donde las moléculas pequeñas, como algunas hormonas, pueden atravesar el vaso sanguíneo y puede llegar al tejido. En este caso, a una célula blanco. La célula blanco es la célula objetivo de esta hormona. Entonces, la hormona, ¿sí? Es un primer mensajero. Porque va a actuar en forma extracelular originalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que tener la célula? La célula tiene que tener algún tipo de mecanismo receptor. ¿Sí? En este caso, se trata de un receptor de membrana. ¿De acuerdo? El receptor de membrana tiene un sitio de elevada afinidad para poder unirse a la hormona. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el receptor de membrana. Más adelante, cuando tengamos la clase, ¿sí? De señales, ¿eh? De cómo se transmiten las señales en la célula, vamos a hablar, obviamente, más extensamente. En este caso, simplemente les digo que la hormona y el receptor de membrana se unen, ¿eh? Por una elevada afinidad que existe entre ellos. Y que cuando la hormona se una al receptor, se va a generar una señal intracelular, ¿eh? A través de toda una cadena de eventos, ¿eh? Que vamos a ver más adelante. Pero la cuestión es que se va a generar, entonces, ¿sí? Una señal intracelular. Y esa señal intracelular va a ser transmitida a través de moléculas también. Así como la señal, ¿sí? La del exterior es transportada por las hormonas. La señal intracelular va a ser transportada por los segundos mensajeros. Entonces, esta señal intracelular generada, ¿por qué? Se genera cuando la hormona se une al receptor. Eso provoca, como les dije, una serie de eventos, de cambios en la membrana. Y va a generarse, ¿sí? Una señal intracelular. Esta generación de esta señal intracelular, ¿sí? Esta mediada, ¿quién transporta la señal intracelular? Las moléculas llamadas segundos mensajeros. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo mensajero es esta molécula que va a transmitir la señal en forma intracelular. Y estos segundos mensajeros, bueno, van a iniciar una serie de eventos que van a determinar distintas cuestiones, ¿sí? Pueden ser cambios, ¿dónde? En la membrana. Pueden ser cambios en la actividad enzimática. En el citoplasma. O cambios, ¿sí? ¿A nivel qué? A nivel del ADN, ¿sí? De la información genética. ¿De acuerdo? Pueden ocurrir diferentes tipos de cambios debido a qué? A la señal intracelular esta mediada por los segundos mensajeros. Como yo les dije. Pueden ser cambios, por ejemplo, en canales. O transportadores. Cambios a nivel de las enzimas. Activación o represión enzimática. Apertura o cierre de canales. Y puede ocurrir la activación o la represión de genes. ¿De acuerdo? Son solamente algunas de las cosas que pueden ocurrir. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta ahora es que, ¿sí? Vamos a hablar de qué? De nucleótidos actuando como segundos mensajeros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el nucleótido que actúa como segundo mensajero? Bueno, el primero identificado, ¿sí? Fue el, ¿sí? Entonces, nucleótido, función segundo mensajero. O sea que va a actuar en forma intracelular, transmitiendo una señal. ¿Sí? Entonces, nucleótido que va a actuar como segundo mensajero. Y el que vamos a ver es el AMP cíclico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es este AMP cíclico? Bueno, el AMP cíclico, obviamente, va a tener como base nitrogenada a la adenina. Vamos a tener, ¿sí? Este... A la... Vamos a tener el glúcido, ¿sí? Acá, este, sabemos que está el carbono 1, que se une con la base nitrogenada. El carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Acá, lo que vamos a tener, este carbono 5, va a estar unido, ¿sí? Tenemos, por un enlace, ¿sí? Esterfosfato, con el fósforo. El fósforo tiene un grupo fósforilo. Tiene una carga negativa. Y este carbono 3, que sabemos que tiene un grupo alcohol, ¿sí? Va a reaccionar con el fósforo, ¿sí? Formando un enlace, ¿sí? Esterfosfato entre el carbono 3 y el fósforo. Pero ya teníamos un enlace fósforo, ¿sí? Esterfosfato entre el carbono 5 y el fósforo. Entonces, me queda un enlace cíclico. Por eso, este es el AMP cíclico, ¿de acuerdo? Que va de 5 a 3, ¿sí? Recuerden que a los carbonos, ¿sí? Del azúcar, se los marca con prima. Se dice, bueno, el AMP cíclico, ¿sí? 5 prima, 3 prima. Para no confundir los carbonos del azúcar con los carbonos, ¿sí? Que van a aparecer en las bases nitrogenadas. Entonces, si usa 5 prima, 3 prima. Bueno, yo ya me quedo tranquilo que son los carbonos de quién? Del azúcar. ¿Qué otra cosa podemos decir de esto? Bueno, entonces, el AMP cíclico actúa como segundo mensajero. La idea va a ser la misma para el GMP cíclico. En vez de tener adenina, va a ser la guanina, la base nitrogenada. El AMP cíclico, entonces, es un segundo mensajero muy, muy importante para muchísimas funciones. ¿Qué más de esto de los nucleótidos y funciones? Bueno, si bien no es una cosa que les van a tomar, ni si lo voy a nombrar, ¿sí? Nosotros vimos que había primeros mensajeros y segundos mensajeros. Y estamos viendo, ¿sí?, que los nucleótidos, ¿sí?, tienen su lugar dentro de los segundos mensajeros. Por ejemplo, ¿sí?, el AMP cíclico y el GMP cíclico. ¿De acuerdo? Si bien no es algo que veamos, lo voy a nombrar, ¿sí?, los nucleótidos también son importantes como primeros mensajeros. Hay neurotransmisores, también que son, ¿qué?, nucleótidos. ¿De acuerdo? Recuerden que no es algo que les van a tomar, pero los neurotransmisores nucleotídicos son muy importantes. Y también los nucleótidos, ¿sí?, y también los nucleótidos, ¿sí?, si bien, como les digo, no es algo que vayamos a ver, ¿sí? Entonces, los nucleótidos, ¿eh?, ustedes tienen que acordarse del ejemplo de los segundos mensajeros, ¿eh?, que no solamente es moneda energética, sino que también puede actuar como neurotransmisor. O que los nucleótidos también tienen funciones, ¿sí?, como mensajeros intracelulares o mensajeros extracelulares. Para que vean que la materia que nosotros vemos es básica, ¿sí?, pero que, bueno, quedan muchas cosas más por ver. Bueno, ¿sí?, entonces esta es la estructura del AMP cíclico, ¿sí?, bien. Entonces, actúa como segundo mensajero, ¿eh?, ah, una cosa más, es un segundo mensajero que actúa a nivel, ¿eh?, como es, este, soluble, porque tiene, obviamente, carga, ¿eh?, va a actuar a nivel, ¿qué?, del citosol, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿eh?, puede producir la activación de, ¿quiénes?, de enzimas. Vamos a ver un ejemplo donde el AMP cíclico, ¿sí?, va a activar una enzima, por ejemplo, la proteína quinasa A, ¿de acuerdo?, ¿sí?, pero eso lo vamos a ver cuando veamos las moléculas señaléticas.